¿Por qué pagar más si se puede pagar menos? La tendencia a lo barato crea un nuevo modelo de consumidor que presume de ganjas y chollos. Es astucia, es inteligencia, es encontrar las oportunidades buenas. Las pioneras fueron las líneas aéreas de bajo coste, las famosas low cost, que han permitido volar barato a millones de personas. Las empresas de bajo coste se multiplican en todos los sectores. Su filosofía es eliminar lo que es accesorio, pero intentar mantener la calidad. Y miles de consumidores se han convertido en auténticos expertos a la hora de encontrar la mejor oferta. Como todos los días, Miguel cierra su tienda a las 8 de la tarde. Ahora le toca recoger a Ana. Comparten el coche para ir a Madrid a trabajar y para volver. Ahorras dinero y también consumes menos, contaminas menos. Es una mezcla de cosas buenas. Siempre tienes conversación, no te aburres. Es la nueva tendencia de consumo, poder tener más por menos y siempre sin renunciar a la calidad. Y todo empezó con las líneas aéreas low cost. Ahora su facturación ya supera a la de las compañías tradicionales. Hoy, por ejemplo, voy a Dusseldorf y voy a Berlín realmente. Pero, yo qué sé, un vuelo por 40 euros y devolver. Esa es la pena. Es astucia, es inteligencia, es encontrar las oportunidades buenas. No es un consumidor selectivo ni exquisito, sino al revés. Es un consumidor que lo que está buscando es una satisfacción, una autoestima también en la forma de comprar. Un modelo de negocio que se ha extendido a otros sectores como los hoteles. Esta cadena se define como un lujo asequible. Situados en pleno centro de las ciudades ofrecen habitaciones básicas. Su máxima son las 3D, dormir, ducharse y desayunar. La ventaja, el precio, desde 50 euros. No tenemos un room service, no tenemos este restaurante, no tenemos un gimnasio, no tenemos una peluquería, porque todo está alrededor. Eso sí, te indicamos cuál es la mejor o dónde es el sitio donde la gente realmente va o le gusta más. Los expertos dicen que las empresas buscan conectar emocionalmente con sus clientes. Es un consumidor que se ha profesionalizado mucho en su compra. Es un consumidor más exigente, tiene muchísima información y ha aprendido a encontrar aquellos productos o servicios que le ofrecen más valor por menos dinero. ¿Nervioso? Sí, ya verás, todo es para disfrutar, para pasarlo bien. Una forma de comprar que permite hacer realidad incluso los sueños más atrevidos. A Pedro le gustan los deportes de riesgo y siempre le ha apetecido volar en parapente. Buceando en internet encontró varias páginas que ofrecían descuentos para distintas actividades, gracias a los acuerdos que firman con las empresas. A él este vuelo le ha salido casi a mitad de precio. Mira, volar en parapente en Madrid y te salen estas páginas, miras, te salen precios y te pones en contacto, mandas un email y tal y es muy sencillo y muy fácil. Cada vez hay más ofertas. Solo esta empresa ha vendido en dos años de vida más de un millón de planes y los clientes han ahorrado más de 100 millones de euros. Pero también la empresa se ha asegurado clientes para los próximos tres meses. Al tener de esta manera un volumen bastante grande, pues poder dar cinco o diez vuelos a lo largo de un día o de una tarde, pues podemos ajustar mucho más los precios. Lo costo bajo coste ya no solo son las compras, es un estilo de vida que encuentra cada vez más seguidores.